Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos solucionar el error de que la aplicación de BookMobile no utilice nuestros datos móviles, es decir, no pueda conectarse a nuestros datos móviles y solamente funcione con Wi-Fi. Esto es muy sencillo, en primer lugar lo que hacemos es que abrimos los ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a bajar hasta esta última lista en la que aparecen todas las aplicaciones que tenemos descargadas por orden alfabético. Por lo tanto vamos a buscar por la letra B y pulsamos en la aplicación de BookMobile. Una vez que estamos aquí simplemente tenemos que activar esta opción que dice datos móviles para que así pueda conectarse y utilizarlo sin ningún tipo de problema. No hay que hacer nada más ya que se guarda automáticamente. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.